Aquel ruachuelo que se ve en la altura Trae agua fresca de la serranía Que bello, cuando llega la llanura Riega flores de mi fantasía Amor en celo, amor atormentado Amor que siempre produce desvelo Temblor de raya, puñal afilado Están matando lo que yo más quiero Hace tiempo que yo quiero vivir Hablar contigo Dejar mi palabra larga Tenerte en tus oídos Burbullo de voces tristes en el campo Que acerca, acerca Lleguen anunciando a negra Pasiones y esta herencia Nació un amor sentimental Nació de ti Algo sentir la vibración que llevo en mí En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida La misma persona me va a causar dolor Si miro, en mi vida, en mi vida, en mi vida Si miro, tus ojos, se me hablan del corazón En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, 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 en mi vida Aplausos ¡Adiós! 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 Como las flores que acaricieron y hoy vi mi piel! Siento tu aroma fresca y puro de mujer Dime que quiero y será que tengo amor La misma persona que quiero en mi corazón Si miro tus ojos que me hagan mi corazón Hay las flores de mi tierra que me quitan, que me quitan Agua que caerá del cielo, de allá con poca ventrita O el Cesar de Carallaría, de la Corazón, de la Corazón De la Corazón, de los vecinos, de la Cesar de la Comunidad Un aplauso para el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello Fue mi control, donde solo las aves del campo Escuchen mis cuitas y mis versos de amor Bolivaré, cuando ya con el tiempo destruya El veneno malévolo que fue tu querer Y en el cielo, un lucero lejano Me indique y me diga Flavio, ya fue Flavio, ya fue Venga, déjame decirte, venga Si ya te alejas, si ya te vas Quiero, quiero decirte al oído Cuánto en la vida mi dolor será Y yo me iré Con todo el río que tu violencia va En tu camino corriendo hacia el mar Y nadie lo puede detener Lloraré Con los hombres que sinceros son Cuando no lo quiero ni a comer Y en tu río que mi corazón Partiré Partiré Así es, quieta, lejana del mundo Calope, tendido, sin freno y control Donde solo las aves del campo Escuchen mis cuitas y versos de amor Con la sensinita que creces Entre el zumbido y el zumbido Con la sensinita que creces Y hoy no te encuentras conmigo ¡Gracias! 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 Por el alma y al mirarte siento, en tu amor me cruzará la muerte. Mirar y hacia el cielo, que en la montaña volará mi pensamiento, y me toque aquí, a paso tu vida, y a día de un camino, donde puedas de poder, al oír el alma y a ti. Con un buen asiento, tengo tu camino, con una desesperanza, donde puedas ser feliz, oye, tengo el encuentro, ese camino largo, como mi penaltina, que me hace daño. ¡Gracias! 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 Buenas fotos, buenas fotos. 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 ¡Gracias! 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 De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando quisiera que expresara al mundo sus ilusiones, que sea cantante o escritor famoso, para mi orgullo, ya que no entude el talento justo a mis pretensiones. Ay, 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 ya mi niño se creció, que por el patio ya no está, que por la calle se alejó. Ay, 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 me gustaba su mujer. Todo cambia con el tiempo y hasta yo me siento extraño. Oye, amigo, que yo vengo, cambio mi condición, pierdo al bosque de la vida, canta mi corazón. Ay, 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 mi niño se creció, que por el patio ya no está, que por la calle se alejó. Gracias. Vamos a cantar Así fue mi querer. Bueno, Daniel Eduardo Paternina Garay. Talento con los amigos. ¿Por qué fue mi amigo? Por el saludo. Bueno, ya va por Daniel. Bueno, pues Daniel Eduardo Paternina con Gustavo Gutiérrez. Bueno, pues Daniel Eduardo Paternina con Gustavo Gutiérrez. Gracias. Es un nuevo tiempo en el sentido de que no se ve Vamos a hacer el tema que se ve en Perú Un villarapagra gris, para que no ganas Se va a tener encerrándolo, cuando todo es conmigo atrás Igual que a ti, mi vida y yo, llorando solo con mi cantar El vallito de la montaña, tuve el techo, el pico de suerte Y cuando el tiempo y el día, tuve el techo, el pico de suerte Rumores de melodía, cuando se escucha, que no se ve Vivo como en la nevada, como la luz de mi vida Y así fue mi querer, pero tú, no le diste el valor Todavía, no sabe comprender Lo que vale un amor Y me diste con ti, no confío Todas las vidas y alas, que es mejor Que te vayas a perder, por de mí Tengo nueva ilusión ¡Gracias! 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 ¡Kalento para los paleros! ¡Gracias! Este niño es uno de los alumnos que han estado en la normal y en las diferentes escuelas que hemos realizado aquí en Corozal y ha dado su fruto. Bueno, Ricardo Elías Arrieta, se llama el muchachito, es hijo del profesor y es uno de los semilleros que ha dado el festival y que ha dado las escuelas que se han realizado aquí en el Cabiel de Ciamarco con el aval del profesor Luis Eduardo Rom y en la Escuela Nos Mal con el aval del profesor Gandara. Este es uno de los niños que ha aprendido y ese es el aporte que ustedes están haciendo esta noche aquí, para que el festival y las escuelas de música recorrió en Corozal y digan, ya que la administración municipal, ninguna de las administraciones municipales ha aportado siquiera un peso para esto. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Este es uno de los talentos que se apoya... Hay soledades... Miren. Voy a cantar la primera canción y les voy a declamar la letra de mi última canción. Hay soledades que duelen mucho y hay un silencio para pensarlo. Hoy, hoy quiero luces para que alumbren lo que me falta por caminar. Yo solo le pido a la vida que me dé felicidad y que mi conciencia duerma siempre tranquila. Yo quiero sentir el aprecio de mis amigos, vivir feliz en el baño y no pido más. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero ser golondrina que rante va. Yo no pido más, yo solamente quiero luces para que alumbren mi oscuridad. ¡Vamos! ¡Vamos! Gustavo Gutiérrez canta Cuando sale el sol Nada comparar ese canto Solo su mirada, divino de amor Gustavo Gutiérrez canta Cuando sale el sol Nada comparar ese canto Solo su mirada, divino de amor Si tu tierra volverá al pasado En confidencia disfrutaría Que tu beso con mayor encanto En confidencia disfrutaría Que esa metodología Aparar la regalente Y una salida de la regalente Como me olvidé de mi maría Aparar la regalente Aparar la regalente Aparar la regalente Aparar la regalente ¡Gracias! 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 Más allá de lo posible ¿Por a dónde vay a estallar? ¿Quieres salirte del pecho de un desengaño? ¿Quieres gritar? Deja de decirme cosas que el mañana pueda empezar Más allá de lo posible Más allá de lo posible Corazón de estallar Más allá de lo posible Corazón de estallar ¿Quieres salirte del pecho de un desengaño? ¿Quieres gritar? Deja de decirme cosas que el mañana pueda empezar Recapacitan estas confundidas No pienses en darme celos Sé que te encuentras herida No le hagas caso que diga que yo te he callado Mentira, mentira Corazón martirizado ¿Quieres decirte sin decir nada? ¿Quién te queda en todo oído? ¿Otra ser linda? ¿Otra ser rara? ¿Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero? Si quieres que recorre el pecho Si quieres que recorre el pecho Y en mis pedazos te entrego el alma ¡Eh! Deja la rabia y el celo trae Me corté con tu desven Me mire bien, no me mire mal Tú sabes darme de mí serán De mí serán porque sé muy bien Yo te quiero, no sé, mujer ¡Vamos a lo mismo! ¡Vamos a comprehensive! ¡Vamos a George! ¡Oye, se pasó! 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 ¡Oye! ¡Oye, se pasó! ¡Oye! ¡Oye, se pasó! ¡Oye! 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 Bueno, muchas gracias y un aplauso para todo este conjunto, a Felipe Paternina, a Gustavo Gutiérrez y a todos los acompañantes que en una u otra forma colaboraron esta noche para que este espectáculo fuera de particular, como dice acá el señor. Ese es un plodrambo. Bueno, maestro, ¿con cuál se va a despedir o con cuáles? ¿Debe con una o con dos? No aguantaba la vida es así, lo que hoy amas mañana es tu ser. Si un cordillo pidiera las flores, diría, diría. Ella es la que merece el capullo más tierno de mi vida Yo quisiera ofrecerte todo mi sentimiento Que lo más bello y puro que se puede brindar Te pongo muy nervioso al sentir tu presencia Por que no te consueles y tratarte a llorar Y esa tarde, tarde de mis recuerdos me di con contentura Que traigo el corazón Más allá de la noche de la luz del sol De otro día que se volvió a cantar Más allá de una cara de amor Más allá de la noche de la luz del sol Que no siempre se volvió canción Más allá de una cara de amor Mis canciones duermen un sueño perdido Tierra y cielo miren por Dios como vivo Y un capricho no quiero ser en tu vida Tu cariño curar me fue de herida ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!